Poema El Camino de los Sentidos Autor José Huete García Llegará el día de los soles ausentes Y tú estarás conmigo Recorreremos el largo camino Del tiempo no preconcebido Llegará la noche de las lunas ciegas Y tú estarás conmigo Caminaremos descalzos Sobre las olas vacías de estrellas Será eterno El aroma de los jazmines El trepar paciente de las enredaderas La sombra del águila Sobre los trigales El sonido religiástico De los colibríes Soñaré El sutil vuelo de la mariposa Libando dulce licor de la cereza En tu boca La tenue caricia de la brisa Sobre los azales De tu piel encendida Y tú estarás conmigo Hasta que plenos de sigilo Encendamos con todos los colores El magio caminar De los sentidos Interpreté Flor de Lis Argentina San Luis 2 de Mayo Del 2013 ¡Gracias!